Ahí retomamos la comunicación con Lelio Forquera, bueno, nos estaba hablando de qué manera continúan los trabajadores, cuál es el sentimiento, cómo lo están viviendo ellos en estos momentos y preguntándole acerca de esta posibilidad de traslado a Rosario. Sí, mirá, se decía de lo que es el conflicto en Villegas, nosotros gremialmente no proponemos hoy hacer un paro de actividades, si él se está haciendo muy poco en la planta, casi nada, te diría, porque está parada, pero nosotros queremos mantener la fuente de trabajo. Lo que sí vamos a hacer por ahí, alguna movida a nivel local, en la semana, seguramente sobre el fin de semana o los últimos días hábiles en la semana, ya para que la comunidad se dé por la entrada de todo, lo que venimos hablando en los medios, y seguramente a ver si hay alguna otra novedad de lo que nosotros vayamos a Buenos Aires, ¿no? Pero lamentablemente la decisión unilateral de la empresa nos ve obligados no solamente a trabajar a nivel local, sino también a nivel nacional, entonces ellos mismos nos están obligando a ir a otros niveles, y nosotros no los vamos a desaprovechar a eso, o sea, vamos a todos los recursos que estén a nuestra disposición y todas las posibilidades que tengamos que hablar, lo vamos a hacer, porque lo primordial para nosotros es defender la fuente de trabajo. ¿Cómo están los trabajadores hoy? Bueno, cada trabajador, yo creo que el 100% está muy preocupado, te diría, y dentro de esa preocupación, quizás, no sé si la mitad, pero hay una gran parte de los trabajadores que están en una situación muy crítica, te diría, por la situación que ellos están viviendo como familia, o la situación que tienen en cada casa, en cada familia, en su hogar, debido a que vos venís planificando una vida, vos tenés un sueldo, y en base a eso, planificá lo que querés hacer, o lo que querés tener, o a dónde vas a apuntar, o, ¿me entendés? Vos tenés un planificado de acuerdo al trabajo que vos tenés, y si el trabajo es estable, mucho mejor, si es lo que pasaba aquí. Y un día para otro viene el que dice, bueno, solamente van a quedar 20, después el que quiere un retiro voluntario, te tiran un dinero que es inferior a la que se escucharan del trabajo, o, si no, te dicen, te trasladamos a Rosario, y te damos X cantidad de plata y arreglátela. En eso incluye el traslado, el alquiler, y acá te vos no puedas, nosotros te damos el dinero ese, que no te alcanza para nada, pero bueno, te conservamos la fuente de la URO, entonces... y algunos trabajadores, directamente le dicen, no, no te podés ni quedar, ni trasladar. O sea que te dan la opción de retiro voluntario, pero ya tengo lo que repetir, te conviene que esta empresa te eche y no que te dé un retiro voluntario. Ellos lo que quieren es que la sociedad se quede contenta, que no hable nadie de que no sea moreno. Bueno, nosotros no buscamos un conflicto a nivel personal con el gerente local, obviamente que no, pero con la empresa sí, y él representa a la empresa, entonces nosotros tenemos que darle discusión a eso, que la gente se entera de cómo actúa la empresa, acá en Villegas. Si bien el gerente local no tiene la culpa, pero es el representante de acá, así que nosotros a esto le damos discusión y que la gente se entera, porque el negocio de ellos pasa porque estos que ellos iniciaron no se sepa. Y si se sabe, es que bueno, se hizo en conjunto con el GRE, que los trabajadores estuvieron de acuerdo y todo salió bien, y no es así, entonces es una mentira eso. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. Lelio, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros, vamos a seguir de cerca qué es lo que va pasando con ustedes, con los trabajadores que están defendiendo su derecho, no son solamente estas 100 familias las que se ven afectadas, sino también lo que eso significa, otras familias que también están relacionadas con la aceitera, mucha gente que trabaja de una u otra manera con esta importante fuente de trabajo que es para Villegas. Sí, mirá, sacando números, vamos a poner que son 100, pero en realidad son 107 personas las que están trabajando aquí. Son 92 empleados directos del gremio, afiliados del gremio, 4 contratados que tienen el tomeño aceitero, después tenés dos personas que hacen de seguridad de 18 a 06, que pertenecen a otra empresa contratada, que están cobrando sueldos inferiores, y después todos los que son gerentes y supervisores. Un total de 107 personas directamente trabajando para la planta. Calculá, multiplicá por 3 o por 4, por el número que vos quieras, y a su vez, al trabajo, eso además, queda cada trabajador, porque cada trabajador tiene su mujer, que por ahí también trabaja, y entonces en cada casa, no te dirían en las 100 casas, pero te diría que en la mitad debe haber gente trabajando o como niñera o como limpieza, directamente, o sea, afectas a todo eso. Y hablando de números por ahí, tener más de un millón de pesos todos los meses se gastan ni llegas, directamente en sueldos, en sueldos estoy hablando, solamente en sueldos, y a eso trae que sumarle lo que la aceitera en realidad mueve, con lo que es camioneros, este, bueno, el ferro que sigue, que también tendrá sus gastos aquí en Villegas, y también otros directamente afectados son camioneros, locales o tengan, pero es así, no es solamente el personal que está trabajando efectivamente en la fábrica. O sea, el juego ya ahí, en vez de ser, vamos a ponerle 400 personas, ya supera las 500 o más en lo que es el partido, ¿no? ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con algún político? ¿Algún político villeguense se acercó para preguntarle su punto de vista, de qué manera continúa esto? ¿Tuvieron algún contacto con los políticos de aquí de Villegas? Sí, con los políticos hemos hablado con todos, incluido, bueno, a ustedes los atraño, que es uno de los primeros que pudimos contactarnos, con la parte de la UCR, también del bloque de concejales, con Gilberto Alegre, también hemos estado reunidos, y todos, o sea, todos nos han brindado su apoyo. Pero, la verdad que se han portado muy bien, o sea, no vamos a encontrar a alguien que diga, no, muchachos, lamentablemente no, pero sí nos han dado su apoyo, pero también nos dicen, esto hay que tratarlo a nivel nacional, porque Villegas para esta empresa es chica, ¿me entiendes? Esta empresa es multinacional, vienen, hacen un pozo, entonces quieren sacarlo como más pueden, y cuando se van ni siquiera lo quieren tapar, quieren dejarlo como está y que se arregle el que viene, ¿me entiendes? Entonces, eso, pero los políticos también lo son. Dicen, bueno, esta empresa no le podemos, Villegas hay chico para ello, por más que nos pongamos, toda la comunidad de Villegas salgamos a marchar, y hagamos una marcha a la planta, no les calienta un carajo a esta gente. Esta gente no piensa en los puestos de trabajo, no piensa en la comunidad, es así, directamente es así. Entonces, es por eso que te comentaba hace rato, tenemos que esto abrirlo a nivel nacional, y bueno, los políticos, cada uno a su medida, en lo que ellos también puedan, nos van a dar una mano. Loli, muchísimas gracias, y bueno, veremos de qué manera continúa esto. Bueno, dale, estamos en contacto con el que cosa...